Primera canción Primera canción que yo hiciera para lanzarle como cantante Esta que traigo Este es todo mi recuerdo y creo que a ustedes también Este amor que tú me has dado Amor que no esperabas Es aquel que ellos soñan Estoy creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Y es hermoso dar amor Y es que tú amas amante Nuestra vida en un instante Sin pedirle ningún favor Este amor siempre es sincero Sabe lo que es el miedo Parece ser él ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más sé Era felicidad El mundo tan ingrato Solo tú amas amante Lo has todo por amor Amas amante Amas amante Amas amante Amas amante Y es que tú amas amante Hasta la vida en un instante Hasta la vida en un instante Sin pedirle ningún favor Amas amante Este amor Este amor siempre es sincero Si sabe lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más sé Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú amas amante Lo has todo por amor Amas amante Amas amante Amas amante Amante Amas amante Amas amante Y es que tú amas amante Distante sin saber Este amor siempre es sincero Sabes lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello La felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú amas amante Lo has todo por amor Amas amante Amas amante Amas amante Amas amante Amas amante Amas amante Gracias.